Yo tengo mucho respeto obviamente a la iglesia católica y a todo lo que representa para la población, así que yo siempre estoy en comunión constante con Dios y le doy gracias, a pesar de todo nos ha protegido y nos ha ayudado a seguir adelante en la pandemia, pero si soy totalmente creyente en Dios, como dije no soy católico perfecto. Gracias.